Cantautores, poetas y músicos de varias provincias del país y México unieron sus voces a artistas guantanameros en esta edición 48 de la Jornada de la Canción Política, el evento más longevo de la Asociación Hermanos Saiz, que debía la oportunidad para promover la obra de noveles y consagrados intérpretes de la canción trovadoresca. Conciertos, descargas de trova y poesía, así como presentaciones danzarias y teatrales, exposiciones de arte gráfico y rutas por barrios y comunidades de la provincia marcan la agenda del evento. Entre los espacios teóricos sobresalieron los paneles dedicados a la nueva canción mexicana, a la vida y obra del cantautor Lorenzo Cisneros Topete y a rememorar los sucesos del 4 de agosto de 1957, motivo e inspiración de la jornada. Vísperas de la fecha se realizó la tradicional peregrinación desde el boulevard Guantanamero hasta el obelisco que perpetúa la memoria de los jóvenes caídos y un concierto homenaje. Este lunes los participantes llegarán hasta Playita de Cajobabo, desde donde se despide la presente edición de una jornada de la canción política que hizo suya a aquella generación de fundadores, pero que ha sabido encauzar con igual vitalidad y entusiasmo la nueva ola de trovadores de todo el país. Ellos, desde las plazas, instituciones y comunidades, continuarán cantando a los sueños, adversidades y esperanzas de esta tierra cubana que les vio nacer. Roxana Florian y Naila y Vecino, para el Canal Cubano de Noticias.